la bienvenida a él. Yo no sé a quién invitaría a su fiestón, no lo quiero comprometer, o sí, tal vez a otro economista, aunque no sé, porque viste que los economistas medio que se odian entre ellos. Ay, sí, Giacomini contra Milay, Cachanosky contra el otro, se odian, pero él es de los buenos. Voy a decir algo inconveniente porque me va a odiar Zuchoviki, Di Pache, de Pablo, es mi favorito. Ah. Es mi favorito. Y es uno de los que más sabe. Sí, sí, estoy hablando de Enrique Sebach, Quique Sebach, ¿cómo estás, Quique? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, qué gusto que reconozcas que no soy solo una cara bonita. Sí, eso es cierto. Bueno, no sé si es verdad esto de que los economistas se odian entre ellos, pero pareciera que sí. No, 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 no. La verdad que no, lo que pasa es que, bueno, por supuesto que hay... Miradas. ...distintas corrientes, distintos pensamientos, distintas bibliotecas, distintos egos, entonces, bueno, esas cosas pasan en las mejores familias, digamos. Quique, bueno, lamentablemente no te convocamos para hablar de cosas muy livianas ni muy agradables. Estamos todos preocupados, ¿viste? Después del naufragio de la ley ómnibus, después de las objeciones que tiene el decreto de desregulación en la justicia. Y, bueno, y además uno piensa todo lo que se supone era más urticante, como el paquete fiscal, la reforma laboral, todo iba por afuera. O sea, el punto sería dónde estamos parados en términos de un programa económico de estabilización y qué perspectivas ves. Arranquemos por la variable clave que es la inflación. Bueno, a ver, empecemos por el principio, en el sentido de que no puede haber un programa de estabilización de precios hasta no tener precios. Entonces, siempre decíamos, antes de la elección, que cualquiera sea quien tuviera que encarar este programa, primero tenía que arreglar un tema de precios relativos, el tipo de cambio y sobre todo las tarifas públicas, porque, insisto, en cada uno de los precios que tenía la Argentina hasta el 10 de diciembre, había subsidios, había, digamos, no había precios. Y vos no sabías, y aún hoy, en muchos temas, no sabés cuáles son los precios y, por lo tanto, todo programa de estabilización tenía dos condiciones. Que terminaras con el déficit fiscal y dejaras que el Banco Central tuviera que emitir para financiarlo y que tuvieras precios más o menos reordenados para que el plan de estabilización, posterior a eso, empezara a funcionar. El gobierno empezó por lo fiscal, de una manera medio abrupta, para decirlo vulgarmente, porque como no tiene el paquete fiscal ni tiene las leyes correspondientes, empezó por, bueno, congeló el presupuesto, congeló el gasto, licúa, en lugar de motosierra está usando la licuadora, licúa jubilaciones, licúa salarios y recorta gastos para transferencias, deja de pagar compromisos y, bueno, cierra a los tumbos, pero cierra. El tema de los precios nativos ya es más complicado porque... Por eso llegó a... Perdón, no escuché, perdón. Por eso viste que se anunció con bombos y platillos el equilibrio fiscal. Claro, lo que pasa es que es un equilibrio fiscal no sustentable, en el sentido de que de este equilibrio fiscal ya hemos tenido, de hecho el gobierno de Macri entregó el gobierno a Fernández también con el equilibrio fiscal, pero ¿qué era el equilibrio fiscal? Derivado de evaluaciones, licuaciones, no ajustes, o sea, esos no son equilibrios fiscales sustentables. Pero bueno, en el corto plazo lo tenés, pero todavía el tema de los precios relativos falta porque empezaron con el tipo de cambio, es cierto, pero hay alguna liberación de algunos precios privados, pero las tarifas todavía no han sido ajustadas, de hecho los subsidios han crecido porque como la energía, etc., depende del tipo de cambio, vos devaluás y no ajustás la tarifa, el subsidio empeoró. Aún nosotros que somos los no subsidiados, digamos, que pagábamos todo el costo en agosto del año pasado, hoy pagamos la mitad del costo. Entonces, todo eso todavía necesita ser arreglado, hay plazos regulatorios, vos no tenés que hacer audiencias públicas, tenés que presentar cierto tipo de tarifa social, porque si no la Corte no te acepta, como le pasó a Macri, no te acepta los aumentos, o sea que por ahora estamos en el peor de los mundos porque hemos, digamos, está, entre comillas, desacelerando la inflación en un contexto de recesión, o sea, la recesión es el arma básica que se tiene para frenar la inflación, y por otro lado estamos en un contexto de ajuste fiscal basado básicamente, por supuesto no exclusivamente, pero básicamente en la licuación del gasto, ¿no? ¿Ves una devaluación, un salto discreto del tipo de cambio en abril, o algunos dicen en marzo, lo ves necesario? Mirá, a ver, va a depender mucho de cómo evolucione más la tasa de inflación, perdón, sí, la tasa de inflación, no te olvides que... La brecha, la maldita brecha. Claro, bueno, no te olvides que la devaluación fue fuerte, digamos, la devaluación inicial del 10 de diciembre, se armó un pequeño colchón, y no te olvides además que los exportadores reciben una parte del dólar oficial y una parte del dólar libre, y que los importadores pagan al dólar oficial más del impuesto país, o sea, que el dolero tipo de cambio no es el que está en la pizarra del banco de la acción. Sí, la brecha no es más de 50, como dicen, sino que... Claro, la brecha es un poco más chica, pero lo que quiero decir es, si la tasa de inflación desacelera más fuerte, otra vez, a golpe de recesión, a lo mejor, como modificar un poquito el ajuste del tipo de cambio, te alcanza. Si la tasa de inflación no modera o no desacelera tan fuerte, y va a ser difícil sostener ese tipo de cambio, porque se va comiendo ese colchón, o se lo va a terminar de comer en febrero o marzo, y ahí vas a tener que empezar de nuevo, ¿no? Enrique, ¿qué tal? Luis Gasu ya te saluda. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Enrique, ¿vos crees que con los dólares que están acumulando de reservas podrá dolarizar, como pretende Javier Millet, y como empiezan a surgir cada vez más rumores que efectivamente va a dolarizar la economía argentina? Bueno, él ya dijo que este año no llega, ¿no es cierto? Pero vamos a ponerlo así. Primero, está acumulando reservas dejando de pagar importaciones. Es decir, no te olvides que las importaciones, las nuevas, digamos, se pagan en cuatro cuotas, digamos, y yo te diría que cada mes se dejan de pagar 2.000, 3.000 millones de dólares de importaciones. Así que es una acumulación de reservas, digamos, no quiero decir mentirosa, pero, digamos, no en santa para llamar de alguna manera. Segundo, una cosa es achicar el balance del Banco Central, o sea, ir absorbiendo deuda, absorbiendo pesos, y otra cosa es mejorar el patrimonio. El Banco Central de Millet arrancó, como el de Macri, arrancó con reservas negativas, o sea, tenía menos 10.000. Que ahora tengas menos 6.000 o menos 5.000, estamos en la misma, si no podías dolarizar a menos 10.000 y no podías dolarizar a menos 5.000. Además, el Banco Central está dolarizando pasivos porque le está vendiendo dólares futuros en este bono famoso, el BOPREAL, a los importadores. O sea, las condiciones para dolarizar, si fuera una buena receta, no importa, lo estamos discutiendo de eso. Sí, sí. Las condiciones para dolarizar, como reconoció el propio presidente, están muy lejanas, digamos. Ahora, Kike, antes de despedirte, te voy a hacer una pregunta por la que me vas a odiar, porque es la pregunta... Jamás te odiaría, por favor. Sí, no, no, me vas a odiar porque mezcla pronóstico con lo que es la economía, vamos a decir, de la calle. Sí. Y me vas a odiar. ¿Cuándo vamos a estar mejor? Pero digo, los ciudadanos de a pie, los que vamos al supermercado, los que pagamos las cuentas, ¿cuándo va a llegar el beneficio del ajuste? Ahí lo puse un poquito más elegante. Bueno, a ver, pongámoslo así. Argentina necesitaba un verdadero cambio de régimen, como lo anunció el presidente, y como, de alguna manera, dos tercios de los votantes de la primera vuelta, pues la segunda vuelta es otra cosa, pero dos tercios de los votantes de la primera vuelta, los que votaron a Patricia Burrich y los que votaron a Milley, estuvieron de acuerdo. ¿Qué es cambio de régimen en la práctica? Que deje de gastar e invertir el sector público, que gasta mal, que está corrupto, que invierte mal y que es un desastre, para ponerlo en términos fáciles, y que empiece a invertir en el sector privado en serio. Invertir en el sector privado en serio es que se invierta, que haya trabajo formal, etcétera. Para que eso pase, el sector privado tiene que recibir señales en serio, primero, de que la economía se estabiliza, segundo, que el sistema impositivo se estabiliza, porque vamos a tener que ir a una reforma impositiva en serio en algún momento de este año, y tercero, que esos cambios de reglas que estaban de alguna manera en la ley ómnibus y otras más, y algunos en el DNU y otros que todavía no están, finalmente se consolidan, sobre todo en materia de relaciones laborales. Mientras eso no esté, no vamos a estar mejor, porque ahora estamos peor. ¿En qué sentido? Que antes el sector público gastaba y el sector privado ahorraba, por eso nos juntamos 200.000 o 200.000 millones de dólares en los privados, digamos, fuera del sistema argentino. Ahora, el sector público está ahorrando, o sea, está finalmente ahorrando, que es terminar con el déficit. Pero tiene que desahorrar, para ponerlo en términos medio claros, el sector privado. El sector privado que tiene que decir, bueno, ahora entro yo. Y no va a entrar en forma masiva, por supuesto hay inversiones siempre en el agro, en petróleo, en minería, estas cosas que siempre se repiten como el oro. Pero no va a entrar en serio. En serio es una pyme sacando 20.000 dólares del colchón y ampliando el horno, digamos. No va a entrar en serio hasta que las señales de que la Argentina finalmente tiene un marco político y un marco económico de cambio de régimen no sean lo suficientemente convincentes. Y eso todavía no está, y lamentablemente está más lejos que antes. Está más lejos que antes, esa es la clave. Porque hemos, la verdad... Perdimos una oportunidad. La política fracasada es lo único que tiene que hacer, que es ponerte de acuerdo. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Enrique, gracias por el contacto, por el tiempo y por tu claridad. Oh, por favor, gracias a usted. Y recomendamos la columna de Quique Sebach los domingos en Infobae, que a mí me la manda, soy una privilegiada, así que no la tengo que buscar. ¿Viste que a veces buscar en Infobae es un bardo? Sí, porque hay un montón de columnistas, notas, 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 notas. Sí, 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 sí. Dura muy poco... Igual estos días estoy, digamos, mandando por otros... Publicando en otros medios también. Ah, contanos, ¿dónde? ¿Dónde te leemos? Lo vas a... No, el domingo lo vas a... Porque espero, no sé, porque Fernández Carero siempre es una persona muy sospechosa, como sabe Luis, pero supongo que el domingo lo leerás en el Económico de Clarín. En el Econ... Ah, te mudaste a la corte. No, no me mudé, no me mudé. ¿Sos polirubro? Soy Clar, exactamente. Vamos mandando ahí. Y sí, somos cuentapropistas. Y si no te publican en un lado, publicas en otro, obvio. Ahí está. Mirá, a dar, te perdiste al mejor columnista del domingo. Bien. Gracias, Enrique. Un beso enorme. Chao, un beso. Un beso. Bueno, son las 19.23 en la República.